Hola, si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte del Arcángel Michael. El Arcángel quiere que sepas que viene curación hacia ti. Viene mucha abundancia y curación. Tú vas a sentirte más establecido y también con más energía. Las cosas van a ser más estables para ti. Y un milagro va a suceder en tu vida porque se lo has estado pidiendo arduamente. Y también porque él quiere que tú sepas que tus oraciones son escuchadas. Prepárate y ábrete a recibir un milagro. Prepárate y ábrete a recibir sanación. Prepárate y ábrete a recuperarte totalmente. El Arcángel dice que has tenido mucho tiempo encerrado en tu mente. Y también que te has sentido muy incómodo, ansioso. Y con mucho miedo a que las cosas sigan empeorando para ti. Él dice que va a venir un golpe de suerte. Y que también tu vida va a empezar a salir de la decepción. Y va a llegar hacia el triunfo. Tú has estado estancado realmente en muchas cosas que te confunden. Y ahora vienen oportunidades para tu avanzar. El Arcángel dice que te prepares para que tu cuerpo se llene de energías. Y también para que vengan cambios hermosos en ti. Tú vas a servir de testimonio hacia otros de cómo el poder de la curación puede llegar. Y también cómo se puede salir de estancamiento y de situaciones muy difíciles. Situaciones que otros te habían dicho que no tenían solución van a tenerla. Y también puertas que estaban cerradas van a comenzar a abrirse. Prepárate para que venga transformación y cambio. Para que sepas que sí puedes levantarte de las cenizas. Vas a recibir algún tipo de salida para que no estés en la encrucijada de la vida. Y para que no sobrepienses las cosas. Vas a tener la llave a la solución de tu carga y tu problema. El Arcángel sigue enfocándose en salud. Si hay alguien que está pidiendo salud la va a recibir. El Arcángel dice que se ha mantenido en secreto. O que ha habido cosas que no han sido reveladas o has visto. Porque realmente son un regalo y una sorpresa para ti. Pero que ya es tiempo para recibirlo. Si tienes años donde te has sentido con angustias, represiones. Y también como tu cuerpo te ha fallado grandemente. Es tiempo de entregarse para tener un gran nuevo inicio. También para ver el milagro de la vida y la oportunidad de sentirte protegido. El Arcángel dice que Él está ayudándote a ti y también a tu familia. Que Él te protege a ti, tu corazón y tu cuerpo. Que tú eres gran parte de la creación y también mereces recibir sanación. El Arcángel dice bien en triunfos. Un gran triunfo sobre algo que tú pensabas que no tenía solución. Y que las cosas ahora vienen con más suerte para ti. Lo que vas a utilizar te va a dar resultado. Si es un tratamiento, utilízalo. Porque las cosas y las puertas se van a abrir para ti. Para que tu cuerpo se sienta y reciba un gran milagro. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones para ti.